Y esto se va para la chica Doris en Los Ángeles, California Con mucho amor, de parte de su unido fantástico de Alejandro Mora Échale, échale, échale el amor Y yo no esperaba este amor pero le agradezco Aquel día que te puse en mí encontré paz Me encanta ser para ti y ser tu motivo Para que seas muy feliz y estemos unidos Siento algo tan especial como si volara Cuando yo pienso en tu sonrisa mi mundo iluminas Te transformaste mi vida y tú me hipnotizas Y no puedo dejar de pensar en tu sonrisa Y ahora que estás junto a mí veremos cada amanecer Y de tanta felicidad es más fácil volar Y ahora que estás junto a mí veremos cada amanecer Siento que estoy junto a ti hasta el final Y para producciones Correcaminos Y para sonidos de amor de Hugo Actual 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 Y no puedo dejar de pensar en tu sonrisa Y ahora que estás junto a mí, veremos cada amanecer Y de tanta felicidad, es más fácil volar Y ahora que estás junto a mí, veremos cada amanecer De tu que estoy junto a ti, hasta el final Te amo Te amo Te amo